¡Aaah! ¡Aaah! Pepeokeo Mieo, manco de mierda, hijue... ¡Ya, weee! ¡Hu? ¡Buenas, BUENA! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! Estas bien pendejo... ¡Bien pendejo! ¡Eso! Yo lavando mi PC a ver si pego cómodo, mi Dios, carita fachera. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Con todo lo que tengo y también quieren verse así, subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil, tengo mucho... Alan, ¿qué pendejada hiciste? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Está el día ahí, bro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo no me contó eso, gente? ¿Qué pasó? ¿Está el día ahí, bro? ¡Sal de ahí, bro! ¡Ay! ¡Dos meses, gente! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡No, qué mierda! ¡Te wees muy de buenas, pa! ¡Sal de ahí, bro! ¡Sal de ahí, bro! ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! Yo cuando tumbo al manco de mi amigo ¡Hable bien! 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 Tienes la... ¡Mano, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo?! Mi escuadra después de matar a los de la MP40 amarilla. ¡Ya valió madres! Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Es que... ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad... ¡El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco! ¡No! ¿Qué pasa ahí, troppo? Caral, m... Como cuando tu amigo nos lleva a kill por Marco ¡Ah, si, si soy! ¡Si soy, si! Y te pide de le dejes una A Vamos Marco tu puedes, no te dejes matar desavoto Ah mamoncita mija Y me toca a mi resolver ya que nada puede hacer el moncho ese ¿Me perdonas? No te perdono Tranquila mija Ahí está tu ma- Las pibas cuando las matan en el Free Fire Esta de Mila, me y yo Ven que que no supe A piso Al piso loco Ahora tengo el poder absoluto y me da peda Tu no mereces este poder El poder está en el traje El poder está en el traje El poder está en el traje Cielos, que macizo Cielos, que macizo Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Amarillo, 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 plátano Tienes uno atrás wey, tienes uno atrás, buena, ok, el otro está a la derecha wey, lo tienes a la derecha, buenísima wey, buenísima wey, buenísima wey, que buenos audífonos tienes wey, que pedido, si me costaron mucho, claro, el rico siempre humillando al pobre, Ok, tu mamá acaba de llegar a tu casa, acaba de llegar, está viendo la puerta Mi mamá acaba de llegar a mi casa, como chingadoso Estoy escuchando su respiración Jaja, mira nomás tu en comedia Ok, es rápida eh, está enojada wey, que pedo, de donde viene o que? Pues viene de mi entrega de calificaciones wey Nooo, que está pasando doctor, que está pasando Tenemos un amigo como Antronix, que sale corriendo cuando ve una escuadra TENGO MIEDO Carita fachera facherita Dejo esta escuadra Antro No, 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 como que nos vamos, como que nos vamos, le lo paramos duro papá Super Joder pobre hombre co- EHHH Your neighbor Yo 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 Música 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 PASTE MAMO Jajajajaja Jajajjaja Como eh? Jajajajajajajaja Ay, bicho de mierda, parce, me cago en ese puto bicho El puto bicho es una mierda, parce, Garena, ¿por qué sacaste de esa mal parida habilidad de mierda? Me cago en esa perra habilidad, huevón Esa habilidad es un asco, esa habilidad es una basura, esa habilidad Deja de quejarte Esa habilidad es un asco, pero re asco, re asco, re asco ¿Viste eso? Si Por un demonio es lo que faltaba ¿De qué te sirve jugar así? Si te controla una que juega así Chale, me humilló Chale, chale, chale